Los negocios, emprendedores e innovadores ahora más que nunca necesitan recursos de calidad para prosperar en estos tiempos desafiantes. En Arrowhead Center de la Universidad Estatal de Nuevo México hay muchos eventos y capacitaciones próximos que te permitirán a ti y a tu negocio crecer, desde marketing en línea y ayudene en diseño gráfico hasta aprender sobre financiamiento a nivel federal y encontrar tu red de contactos. Si estás interesado en aprender más sobre fondos y recursos federales, estate atento a una invitación del programa New Mexico FAST de Arrowhead Center para asistir a la cumbre de innovación SBIR-STTR de manera virtual el 9 de diciembre. Los gerentes de programas federales, representantes de la defensa, expertos y organizaciones locales que tienen un interés personal en impulsar la innovación a través de los programas SBIR y STTR, estarán disponibles para guiarte en el proceso. Para obtener más información, comunícate con Dana Catron, directora del programa SBIR. También comunícate con Dana para conocer los próximos sprints, aceleradores basados en grupos reducidos que ayuden a validar tu modelo de negocio, innovación o idea y brindan soporte personalizado para ayudar a que tu negocio avance. Los próximos grupos son específicos para las empresas de las cruces afectadas por COVID-19 y tendrán un énfasis en el marketing online y en el comercio electrónico. Arrowhead provee realizar sprints adicionales durante el resto del año. Si eres diseñador gráfico y estás buscando expandir tus habilidades y servicios o necesitas encontrar un diseñador para mejorar tu marca, dirígete a las horas de diseño de Craftbox en línea, donde talentosos creativos locales se reúnen para discutir temas como precios actuales y estrategias, varios métodos de marketing y mucho más. Este también es el lugar para todos aquellos que buscan contratar talento local y que puedan unirse y dejar su información. Para obtener más información y ser invitado a la reunión de Zoom, comunícate con Peter Knapp, gerente de programas Senior de Arrowhead. ¿Buscas una red de contactos? We Coffee Meetup es una reunión de networking mensual diseñada para conectar, activar y empoderar a las mujeres emprendedoras que buscan lanzar y hacer crecer su negocio. Estas reuniones son parte de We Network the Arrowhead Center, un derivado de la conferencia de Women Business. We's Coffee Meetup se llevará a cabo el cuarto jueves de cada mes en línea a través de Zoom. Además, hay un grupo de Facebook privado y gratuito, Women Business, donde los miembros pueden compartir consejos sobre cómo trabajar desde casa, cómo navegar la crisis financiera durante la pandemia y los recursos de emergencia locales y federales que están disponibles, expandiéndose diariamente. Para obtener más información y ser invitada a la reunión de Zoom, comunícate con Christine Morehead, directora del Arrowhead Innovation Network. ¿Tienes hijos en casa este semestre y estás buscando una actividad para inspirar sus habilidades emprendedoras? Vea la próxima competencia Innoventure Challenge que se realizará este otoño para estudiantes de secundaria y preparatoria. Innoventure Challenge se centra en el aprendizaje del desarrollo empresarial y el diseño de prototipos. Dependiendo de la edad, los estudiantes estarán en una pista con sus compañeros para competir por ser el mejor negocio o invención con múltiples rondas independientes espaciadas a lo largo del año académico. Para obtener más información sobre el programa Innoventure o para estar informado sobre Innoventure Challenge, comunícate con Lydia Hammond, subdirectora del programa Innoventure. Síguenos en las redes sociales para estar al día de todas las actividades y ponerte en contacto para compartir tu idea de negocio hoy, porque en Arrowhead Center de NMSU nosotros ayudamos a los emprendedores de Nuevo México a crecer.